...de tránsito. ¿Saben ustedes que van a ser reubicados de esta zona? ¿Tienen la información? No, no las van a avisar. ¿No saben? No. ¿Saben que tienen una cita para mañana a 15 horas? No, todavía no, no las van a avisar. ¿Aún todavía? Sí. Siguiente taxista. Igualmente también vamos a consultar al respecto qué información manejan. Tenga la firmeza, yo me hago su nombre. Luis Llore. Señor Llore. ¿Qué información manejan que van a ser reubicados de esta zona? Absolutamente no hemos sabido nada que van a ser reubicados. Simplemente sabemos que van a gustar el malecón de Guaquillas. No sabemos más si nos irán a dar un espacio para seguir laborando. ¿Qué información manejan que tienen una cita mañana a 15 horas en el Salón Auditorio? Me comunicaron que tenemos una audiencia con el Piti, pero no sabemos más de eso. ¿Nada más que eso? Nada más. Toda la información es para mañana. Igualmente también le consultamos qué información manejan que van a ser reubicados de esta zona. El Canal Internacional. Yo creo que para esta zona no sería agradable, porque no es que nosotros aquí colaboramos. Y se da el servicio también al tanto como al público. Pero no figura en el proyecto. Eso no figura. Ahora ustedes solicitarán que se incluya en ese proyecto. Pero por supuesto eso tenemos. ¿Dialogarán con la autoridad? Pero por supuesto, pero estamos para allá. Mañana tienen una cita a 15 horas. Por favor. El año anterior el taxismo logró que se les conceda este espacio para brindar un servicio público. Obviamente que es reducido, pero es una sola vía. Según señalan que en el proyecto del malecón 2017 para Guaquillas será doble vía. Siguiente unidad móvil Turismo Sur. Señor taxista, ¿cómo le va? Muy buen día. Grato saludarlo. ¿Qué información manejan que ustedes serán reubicados de esta zona? Estamos tranquilos aquí. ¿Aceptan hacer reubicados de esta zona? No. No. ¿Qué información manejan mañana a 15 horas? ¿Tienen una cita en el salón auditorio del municipio? Ahí hay que hablar, Roiga. Porque que nos dejen un día cada cooperativa. Porque de aquí es lo único que nosotros tenemos un trabajo. Que le brinden las facilidades del caso. Que se les incluya en el proyecto. Eso. Que nos den todo un día cada cooperativa. Estoy de acuerdo. Tiempo 11 de noviembre. Siguiente operador de tránsito. Caballero, tenga la fin de salida. ¿Me aconsejó su nombre? Aldo Rodríguez. Perfecto. ¿Qué saben ustedes que van a ser reubicados de esta zona aquí en la asimilación del Canal Internacional? Se ha sabido que van a hacer el malecón aquí, el parque lineal. Pero de nosotros no se ha sabido nada. Que vamos a salir. Dicen unos rumores por ahí. Mañana tienen una reunión 15 horas en el salón auditorio del municipio. Donde probablemente les alcance la información. ¿Pero están resueltos ustedes a ser reubicados de esta zona? No, o sea, que nos reubiquen aquí mismo. Porque aquí es, como les digo, centro turístico, pasajeros que van y vienen. Y sería bueno que nos quedemos aquí mismo como cooperativa que somos y compañía. Pero no está incluido en el proyecto. Que eso tiene que tratarse las autoridades locales. ¿Van a exigir ustedes que se incluya en el proyecto? No, hay que exigir eso porque nosotros ya estamos aquí muchos años y seguimos trabajando normalmente las cuatro cooperativas.